Esto es el salario que logramos a los trabajadores. Entonces es una ley de control de precios. Que en las leyes que se aprueben, se elimine definitivamente el trabajo precarizado mediante las contrataciones, se eliminen las contrataciones y se hacen siempre un salario fijo y se eliminen los tercerizados, que es el otro mal que tenemos que acabar, que es herencia del capitalismo. Contratados y tercerizados, que son formas precarizadas laborales. Solo planteamiento que le llevamos un documento, que lo vamos a hacer por el futuro. Una vez que se lo entreguemos al diputado Fernando Sotorroja, al final de la marcha.